Carlos Núñez actuará el próximo 18 de diciembre en el Teatro Principal de Ourense en el séptimo concierto solidario de Navidad. Por ellos, una cita cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Se trata de una iniciativa privada promovida por S4 que muestra nuevamente su apoyo a la investigación contra el cáncer, destinando la cantidad a la partida con la que la asociación ayuda a los enfermos a sufragar sus gastos del día a día. Cuando una persona es diagnosticada de cáncer hay diversos aspectos de su vida que cambian grandemente. Por supuesto el físico, pero además está el emocional, socio, laboral y económico. En los últimos años la asociación ha visto como esa situación socioeconómica ha ido empeorando. Y a través de un estudio que hace, de acuerdo con sus ingresos y con las necesidades que haya, pues establece una cantidad de dinero bien para cubrir esas necesidades básicas de alimentación, bien para pagar los alquileres de agua, de luz, de alquiler, en fin, de cualquier necesidad que haya y la ayuda que se considere más oportuna. A fecha de hoy, con respecto al año pasado, pues estamos por encima ya 22.000 euros, lo cual supone pues entre un 30 y un 35%. Es una cantidad considerable y es una necesidad que, como podemos deducir, bueno, pues va aumentando día a día.